¡Campesino! ¡Hola! ¡Ey! También vamos a estar, chicos, pues eso, sorteando un pack de chaqueta amarilla y, por si fuera poco, vamos a estar sorteando también una skin de Capitán América que va a salir esta noche, chicos. Así que, hoy día, importante, si queréis llevaros una de esas dos cosillas, chicos, único requisito tener puesto el código de creador. Ahora sí, chavales, si podéis dejar un buen like, una buena suscripción sobre este vídeo que yo creo que os va a servir bastante y vamos a pasar a comentar el desafío que tenemos en el día de hoy. Sí, sinceramente, yo creo que es uno de los desafíos más fáciles de la semana, sin duda alguna, ya que lo único que debemos hacer o lo que nos dice el desafío es baila encima de la grúa en plataforma patituerta, ¿vale? Sinceramente, no tiene mucho misterio, únicamente la ubicación, ¿vale? Os la voy a dejar marcada, vamos a ir ahí arriba y vamos a hacer este baile para que todo el mundo se encuentre ubicado y todo el mundo sepa exactamente dónde se encuentra esta grúa y cuál es exactamente, aunque, bueno, sinceramente, destaca bastante lo que viene a ser la grúa sobre la que vamos a bailar, ¿vale? Deciros también, chavales, que si queréis que deje un buen corazón sobre vuestro comentario, comentadme la palabra grúa en los comentarios. Poned la palabra grúa, G-R-U-A, y con eso, chicos, voy a estar dejándoos corazones a la gran mayoría de vosotros. Ahora sí, chavales, vamos a ir entrando a la partida y nos vamos a acercar a lo que viene a ser la plataforma patituerta. Os recomiendo, sobre todo, principalmente, que no os tiréis muy bajo porque esta grúa se encuentra en una zona bastante, bastante elevada. Así que, como vais a estar viendo, chicos, plataforma patituerta se encuentra exactamente aquí y, si no recuerdo mal, la grúa debería ser exactamente esto, ¿vale? No nos vamos a tirar muy en picado, por si acaso, ya que se encuentra a bastante altura, con lo que vamos a ir rápidamente para allá. Sin ningún tipo de problema, completaremos este desafío. Deciros también que podéis coger después, si queréis, el helicóptero, ¿vale? Y podéis ir a Campo Calígine, donde debéis registrar cofres y cajas de munición si queréis seguir completando desafíos y todo ello en una misma partida. Además, chavales, podéis incluso completar otro desafío bastante sencillo, que es el desafío de Aquaman. Lo tenéis subido al canal aparte, por si no lo queréis, pero bueno, sinceramente, lo único que consiste es en pescar dos tipos de pescado diferente en una misma partida, con lo que yo creo que nos va a resultar bastante, bastante sencillo. Aquí estáis viendo la grúa, chicos, esta es la ubicación exacta, la podéis ver aquí. Es esta isla de abajo, plataforma patituerta, nos vamos a tirar un poquito más. Y ahora sí, ya no nos vamos a jugar y vamos a caer justo encima para realizar ese baile y completar el desafío muy rápidamente, chavales. Eso ha sido todo, recordad, código soy campesino, si queréis llevaros ese pack de chaqueta amarilla o ese Capitán América, ¿vale? Ya sabéis que es totalmente gratis ponerlo en la tienda, así que poquita cosa más, chavales. Esto es el desafío y nos vemos en la próxima. Chao, chao.